Música Amigo, tengo el corazón herido, la mujer que quiero se me va, la estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerla. Amigo, mientras quedo en esperanza, tú tienes que buscarla en el amor. Amigo, si ella es la mujer de tu vida, no te des nunca por vencido, que vale todo si se lucha por amor. Señor, ¿cómo puedo hacer? Entrega todo, ¿cómo se lo di? Inventa un modo, no es posible que se pueda elevar, pensando así la perderás, y si ella se va, la habrás perdido, ¿qué me quedará? Lo que has vivido, tu consejo no me aleja, tengo no, yo son cosas de amor. Amigo, yo no sé qué está pasando, ¿será que habrá encontrado otro valor? Amigo, ya no es la misma, soy diferencia, la siento por las noches, rechaza mi presencia. Amigo, serás que has descuidado, la forma de buscarla en el amor. Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemigo, y estás cobrando un alto precio por tu error. Señor, ¿cómo puedo hacer? Entrega todo, ¿cómo se lo di? Inventa un modo, no es posible que se pueda elevar, pensando así la perderás, y si ella se va, la habrás perdido, ¿qué me quedará? Lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor, con sus cosas de amor.